Y ya quieres más que te veo con la vida Cuando te he echado las cosas que siempre no saben que tengo así Yo no voy pisando los años más que te digo Que mi música es mejor Pues vas a hacer morir, al menos algo bien Y no te vas a seguir, vas pillándote bien Pero ya mejor, lo que pude dir Si después de eso, no lo voy a decir Así dicen que no va a topar al bar Todo lo que escucho suelen estar Me hacen menos para bailar Y siguen sin saber nada de nada Todo lo que escucho suelen estar De la gana nunca me pasa Todo lo que escucho suelen estar Yo no voy a decir que no hay nada Todo lo que escucho, mancha, hay que pensar antes de hablar Estás obsesionados con lo que hacen los demás Cada cien doble, en verdad, en verdad, en verdad Todos esos bocatas que siempre se...